Pues vale, vamos a empezar Si, dale, dale Si Grupos de Lee Si Ah, si jaló en el YouTube Yo no sé si se vea Pero dice que hay uno Conectado Simón Pues vale Vale Nada más que termine de cargar Facebook Ok, muy bien Bienvenidos a la tercera sesión Es como cuarta oficial Pero, bueno, o sea, tercera oficial Pero cuarta no oficial, ¿no? Porque la primera la tuvimos que dividir en dos partes Para profundizar un poco más de temas Ok, hoy vamos a ver un tema bastante interesante Es el tema de grupos de Lee, ¿ok? Ok Vamos a definir primero lo que es un grupo Tal cual lo ven en los cursos de álgebra Y bueno, después vamos a ver ejemplos Y vamos a trabajar sobre eso Ok, entonces primero vamos a partir de lo que es un grupo Como álgebra, ¿ok? O sea, tener un conjunto G Y una operación binaria Que va de G Cruz G a G Tal que Esta operación va a ser asociativa Es decir Que pueden multiplicar primero estos dos Y luego este O estos dos Y luego este, ¿ok? No estoy diciendo que conmute ¿Ok? Solo digo que el orden En el que pueden tomar los productos No importa Existe un neutro Este neutro Simplemente no hace nada O sea, toman este Existe un elemento que si lo multiplican a G Vuelven a obtener G Y es neutro por izquierda y por derecha ¿Ok? Este grupo es cerrado Significa que para todo par de elementos de G El producto va a estar en G ¿Ok? Y que todo Para todo elemento existe un inverso Es decir Que esto mención G Lo multiplican por su inverso Que igual El inverso izquierdo Inverso derecho es el mismo Y regresan al neutro ¿Ok? También se llama identidad Depende De lo que estén manejando Pero bueno Este, ejemplos de grupos Vamos a mencionar Hay muchísimos Muchísimos, muchísimos ejemplos de grupos Vamos a mencionar Los que son más o menos relevantes Para nuestro estudio Las matrices Que son invertibles Con entradas en los complejos O igual aquí pueden ser los reales O cualquier campo en realidad El grupo Este grupo Bueno, este conjunto Con el producto usual de matrices Define un grupo Ahora vamos a ver Un poco de Ejemplos más Interesantes Es aquí Esto va Más bien Esto va acá Si tienen un espacio vectorial El grupo de automorfismos Es un Es un grupo ¿Ok? Bueno Les dije el grupo de automorfismos Si ahora tienen un espacio topológico El conjunto de todos los homeomorfismos De X en X Es también un grupo El grupo de homeomorfismos Ese se denota como OM De X Ahora si este X Es un espacio topológico Y además Tiene una estructura suave Entonces decimos que Bueno Existen Difiamorfismos Que van de X en X Tal que Son invertibles Bueno Por definición Los difiamorfismos son invertibles Y todo esto Y este conjunto Se denota por Dif de X Y naturalmente Forman un Un grupo Ok También pueden checar Que tienen Este La identidad La que no hace nada Deja todos los puntos En ellos mismos Y bueno Este Ejemplos más avanzados Los grupos de homotopía De un espacio Topológico Los de homología También De un espacio topológico O grupos de clases De mapeos Estos grupos Son Muy usados En investigación Actual En matemáticas Por ejemplo La teoría de Gromov-Witt En gravedad cuántica Ocupan Estos Este Es un ejemplo claro En física Donde se ocupan Estos grupos De clases de mapeo Ok Ahora Vamos a definir Lo que es un grupo de lim Son Grupos O sea Son conjuntos Que además Tienen una estructura Diferenciable Ok Y esto Obliga que El orden Sea infinito O sea Ya no se vale Tener grupos De rotaciones De un cuadrado O de un pentágono El chiste Es que aquí Los parámetros Deben de ser Continuos Para poder Definir una estructura Diferenciable Y por tanto El orden Sea infinito Ok Y el producto Son mapeos suaves Mapeos suaves De g en g Ok Un ejemplo De un grupo De li Es el El círculo Podemos definir El círculo Como e a la i teta Todos los Complejos De módulo 1 Ok Nos define Este conjunto Y aquí Bueno Teta lo corremos En los reales Y aquí El producto Está dado Por la multiplicación De complejos Unitarios Ok Es decir Que si yo tengo Dos elementos E a la i alfa E a la i beta Bueno Su producto Este es el producto Del grupo Está dado Por la suma Aquí En los reales Esto Tiene la interpretación De que es una suma De ángulos Y Este grupo Es conmutativo Porque Bueno La operación De aquí Del grupo Se traduce A una suma De reales Y la suma De reales Es conmutativa Este grupo Tiene un neutro Que es El cero O sea E a la i Cero Nos da uno Tiene inverso Para cualquier elemento E a la i teta Pueden encontrar Un e A la menos I teta Que bueno Multiplicarlos Me da cero Y eso me da el uno Este uno Bueno Vive en los complejos También En particular Es asociativo Bueno Porque Aquí estamos Multiplicando Números complejos Y es cerrado Porque bueno El producto Del dos complejos Nos da un complejo Pero más aún El producto De dos números Unitarios Está bien unitario Entonces Este producto Es cerrado Por tanto Este conjunto Acá Es un Es un grupo Ok Pero que A ver Y que hay De la estructura Diferencial Bueno Para Definir La estructura Diferencial Hay que dar Cartas Hay que mostrar Que esas cartas Son compatibles Y las funciones De transición Y todo esto Bueno Este Una manera De poder Dotarle De cartas Al 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 Círculo Es con la proyección Estero gráfica Que vimos La sesión pasada Ok Solo que aquí Bueno La coordenada En vez de tener X, Y y Z Bueno Solo hay una X y 1 entre Y Nos da la altura Pero el razonamiento Que hicimos la vez pasada Aplica completamente igual Y natural En este caso Entonces aquí tenemos Igual dos cartas Tienen que ser dos cartas Porque obviamente R Es no compacto Y el círculo es compacto Al quitarle un Un puntito Ya lo hacemos abierto Y este Mapeo entre dos Espectos prójicos Está bien definido Y es invertible Y también Este Del polo sur Entonces Cuando juntemos Estas dos cartas Esta de acá Y esta de acá Con estos mapeos Obtenemos una Podemos definir Un atlas Para Para ese uno Y por tanto Definir una Estructura diferencial Vamos a ver Otro ejemplo Que pasa con SL2L Que vimos la vez pasada El grupo de Mebius Bueno Aquí le estamos diciendo Grupo de Mebius Pero vamos a ver Si es un grupo Entonces Las vamos a definir Como las matrices De dos por dos Con entradas complejas Tal que determinante Sea uno Este es un subconjunto De C4 Porque claro Están gastando Un complejo En cada entrada De este cuate Ok Entonces Vamos a ver ¿Es asociativo? Sí Porque el producto De matrices Es asociativo Es invertible También Porque el determinante Distinto es cero Entonces Que una matriz Tenga determinante Distinto es cero Me garantiza Que sea invertible Tiene neutro Pues simplemente Pongan el 1 1 0 0 La matriz Identidad Y bueno Checa que El determinante Es uno Y si es cerrado Chéquense Que si aquí Por ejemplo No hubiera puesto Uno Esto ya es un Esto ya no es un grupo Si bien Si es asociativo Si tiene inversos No tiene neutro Porque la matriz Identidad Tiene determinante Uno Si yo cambio aquí Por algo distinto De uno No checa Para ese caso Y Y es cerrado Pues vamos a ver La propiedad Clave En este grupo Es que el determinante Sea uno Entonces tomamos El determinante De un producto Y usando la propiedad Del determinante Que el determinante De AB Es igual Al determinante De A Pues el determinante De B Cada uno De ellos Como está En SL2C Es uno Entonces uno Por uno Bueno Es uno Entonces como grupo Checa Ahora Vamos a checar La estructura diferenciable Esto es un poco más Un poco más Más delicado Y requiere más cuidado Que con el ejemplo anterior Entonces bueno Vamos a exhibir Tres cartas Solo voy a hacer La función de transición Para un par de ellas Pero pueden ver Como se hace Para todas las demás Y de hecho Les recomiendo Que lo hagan Es un calculito Súper sencillo Y como para fijar Conceptos O sea no es Algo complicado Entonces Vamos a dar Tres cartas U1 U2 Y U3 Entonces La primera Tenemos la matriz Acuérdense que Todos estos Deben ser subconjuntos De SL2C Ok No solo de matrices Sino ya sabemos Que estas matrices Cumplen Que el determinante Sea uno Entonces Lo que estamos haciendo Aquí Es Simplemente Ponemos esta restricción En la primera entrada Esta en la tercera Y esta en la cuarta Igual podemos haber tomado Otra con B Y El chiste es que Es como trabajar Con esta Con estas cartas Ok Pero claro Pueden encontrar distintas O sea no No son únicas No nada Entonces Ok Entonces Tenemos estas tres cartas Y Y bueno Ustedes pueden checar Que usando La condición Determinante Todo Todo SL2C Dan Cualquier matriz Que den en SL2C Cae a fuerza En una de estas O en algunos pares De estas Pero siempre hay Pero siempre hay Siempre pueden encontrar Alguno El elemento que ustedes den Siempre lo pueden encontrar En algún lugar Ok Ok Entonces vamos a dar Esa es la La carta Bueno Ese es el abierto Ahora vamos a dar El Omnomorfismo Con el cual podemos decir Que es una carta Ok Entonces Para Vamos a definir Este Mapeo Que en realidad Es una proyección Tomamos ABCD Y lo Proyectamos a ABC Aquí igual Tenemos ABCD Lo multiplicamos ABCD Entonces Lo único que estamos Escluyendo el A Fíjense que Este es un mapeo De De C4 En C3 Ok Aquí ya estamos Más o menos Bueno Esto Es lo que nos Con esto Podemos ver Que El 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 grupo Es de dimensión 3 compleja Ok Ahora Entonces En este Quitamos D En este Quitamos A Y en este Quitamos C Ok Entonces por ejemplo Si yo doy esta de acá ¿Cómo será su inversa? Bueno Su inversa es Volverlas a poner Casi donde estaban Pero por ejemplo Aquí quité el D ¿No? ¿Qué le hago a ese D? Bueno Utilizo El determinante Para poder Casi casi como que Despejar D Y meterlo acá Y esto es posible Porque A es distinto de C3 Ok Entonces Así como está definido Bueno Más bien Así como está Está bien definido Y lo mismo acá Solo que bueno Igual vuelvo a acomodar Las 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 entradas Donde estaban Por ejemplo Aquí en vez de A Bueno Pongo Debo poner 1 más Bc Entre Entre D ¿Vale? Y aquí El inverso Sería Aquí estoy quitando C Entonces Sería A C Sería A de Menos 1 Entre B ¿Vale? Y así ¿Ok? Entonces Proposición Estos pares Que contiene Un abierto Y un Homeomorfismo Bueno En este caso Son Biolomorfismos Porque Estamos hablando Con funciones Complejas Son cartas Coordinadas De SL2C Y además Definen Un atlas Complejo ¿Ok? Entonces vamos a checar La demostración Como les dije Solo voy a checar Un par de cartas Pero ustedes pueden Hacerlas más Entonces voy a denotar Como B El abierto Que surge De la intersección No vacía De 1 y 2 O sea Si es vacía Bueno Es trivial ¿No? Por definición Son compatibles Las cartas Pero Obviamente nos interesa El caso Donde no es vacío Entonces Tenemos este Abierto En la intersección Vamos a checar La compatibilidad ¿Ok? Es decir La función de transición Entonces Tomamos Fin-1 Compuesto con Phi2 Acuérdense Que en el Dibujito clásico Que tienen Ahí de una variedad Esto Aquí tienen U1 Aquí tienen U2 Y estoy diciendo Que este B Opa Hay otro color Se ve azul Ok Es amarillo Este Por un lado Este Lo puedo mapear Si este es U1 Con phi1 En este caso A C3 Y Con este Phi2 A C3 Ok ¿Quién sabe Que vaya a resultar Aquí? ¿Por dónde va a estar? Pero bueno Es un chuncha ahí Un abierto acá Y este otro abierto acá ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo Es simplemente este mapeo ¿No? Que tomo Phi-1 Y Phi-1 Y Phi-2 Y luego lo bajo A phi2 Entonces un mapeo De C3 En C3 ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Ok Entonces Voy a comer Voy a comer Un elemento De C3 Y lo que dije Lo pongo donde estaban A, B, C, D A, B, C, D Y el D Lo Lo compenso Con la condición Del determinante ¿No? Entonces Y luego hago otra vez La proyección La proyección Acuérdense que la proyección De phi2 Es olvidar a A Ok Entonces tomo B, C y D Entonces es decir Que tomo B, C y D Que aquí lo tengo Ok Y esto Está bien definido Porque En esta intersección En esta intersección ¿Qué tiene que satisfacer? En esta intersección Tiene que satisfacer Que tanto A Como D Son distintos de 0 Ok Y bueno Aquí tengo Algo entre A Pero no hay problema Porque En mi carta Este A Siempre es distinto de 0 Entonces Esto es un polinomio Y Entonces por tanto Esto es solo morfo Ok Entonces vamos a checar El inverso Ahora vamos a hacerlo En la otra dirección Vamos a checar Primero para acá arriba Y luego para acá abajo Que es con este de acá Y ese como lo hago Tomo Igual Me tomo un punto En En la imagen Bajo Fi2 Que es de la forma B, C, D Ok Cuando lo Lo regreso Con Fi2 Es tomar Lo voy a checar Otra vez Para que Ah bueno No lo escribí Pero bueno Les comentaba Que como aquí falta A Es reemplazar A Con la condición Del determinante Entonces A, B, C, D Y Fi1 Vamos a volver a recordar Es quitar D Ok Entonces Tomo A, B y C Igual aquí tengo Que D Tengo que dividir entre D Pero no hay problema Porque en la carta De distinto es 0 Entonces esto es este Olo morfo también Y soy inverso Olo morfo Entonces el resto Bueno Aquí lo escribí Se queda el espectador Y con esto Queda demostrado Observación SL2C No es compacto Después vamos a ver Que onda con eso La compactez En los grupos Ok Pero bueno Por ahora Es interesante Ver que no es compacto Y de alguna manera Era un poco esperado Porque si lo interpretan Como transformaciones De medios Recuerden que las transformaciones De medios Eran Lo vieron ayer con Diego Que eran 3 boosts Y 3 rotaciones Ok Las rotaciones Si son Tienen órbitas compactas Porque bueno Ustedes agárrense la esfera Ok O Ya me salí Que cada vez que me salgo Se crashe el programa Del streaming Si Si se ve en el streaming Siguen conmigo Ah Nos comenta Osmar Si Tienes razón Nos falta demostrar Que el atlas Es maximal Si aquí solo exhibió uno Tienes toda la razón Este Bueno Entonces Claro Tiene toda la razón La demostración Que hice Solo es para mostrar Que es variedad No para demostrar Que tiene estructura diferenciable Es cierto Este Si Ah gracias Me dicen que todavía se ve La transmisión Muy bien Ok Entonces continuamos Con Ahora SU2 Antes les comentaba De las órbitas Las órbitas De Que es una órbita Simplemente agarrense un punto El que ustedes quieran Y déjenle caer Todos los elementos del grupo Entonces Si se restringen a las rotaciones Las rotaciones Agarran un punto Agarran un marco Agarran un marco Ponen un punto Y aplicar las rotaciones Es simplemente Girarlo Entonces les va a dar Como un circulito Pero en el caso De los boosts Los boosts son Hipérbolas Ok Y las hipérbolas Bueno No son compactas Entonces Por tanto El grupo no es compacto Ok Ahora chequemos ASU2 Tenemos ASU2 Que son las matrices Unitarias Este grupo Es muy importante Va a ser muy importante Para nosotros Es el que nos va a ayudar A definir No tanto el grupo Sino su álgebra Los espinores Ok Hay varias maneras De llegar a los espinores Vamos a llegar Por representaciones Del grupo de Lorenz Que después vamos a ver Que el grupo de Lorenz Se va a descomponer Como El álgebra Del álgebra Del grupo de Lorenz Se va a descomponer Como dos copias De SU2 Y En cada copia De SU2 Bueno Tenemos un álgebra De momento O de spin Ok Por eso es importante Y están definidas De esta manera U Transpuesta U Es igual a la identidad Y el determinante Es igual a 1 Pueden escribir Estas matrices Como Pueden escribir Estas matrices De esta manera A través de dos números Complejos Que es Z Y omega Ok Si las arreglan De esta manera Bueno Pueden checar Que Bueno Si imponen Esta condición Pueden checar Que satisface Lo mismo Que acá arriba Y claro El determinante Es esta relación De acá Ahora si Escriben a Z Y a W Como su parte Real y compleja Lo que van a ver Es que esto Es equivalente A tener esta ecuación De acá Y aquí A, B, C y D Están en R Es decir Que esta ecuación De acá Define Una Una tres esfera Ok Entonces Podemos ver Que su2 Esta Es Una tres esfera Que esta contenida En C2 Vamos a checar Primero Propiedades de grupo Tiene identidad Si Aquí esta Es asociativo Bueno si Porque usamos La operación De matrices Tiene inverso Si Porque el determinante Es distinto De cero Y Es cerrado Igual La misma condición Usamos el Determinante Lo partimos en dos Y tenemos que sí Aquí está Que se satisface La condición De que el producto Tiene determinante uno Pero además Hay que checar Lo Lo La propiedad De la transpuesta Entonces Tomamos el producto De dos Y lo transponemos Queremos checar Si esto da la identidad Y Esta es Transpuesta conjugada Esta transpuesta Nos voltea El orden de estos Y los transpone A cada uno Y aquí Tenemos que Como U Pertenece a SU2 Se satisface Aquí nos da la identidad Y entonces Por tanto Aquí también nos da la identidad Y todo en conjunto Nos da la identidad Es decir Que sí ha cerrado Ok Entonces vamos a construir Un atlas Bueno el atlas Estaba por la proyección Estorográfica Y aquí Vemos que SU2 Es compacto Es compacto Bueno porque es La tres esfera Y sabemos que las esferas Son compactas Sin frontera Ok Entonces Aquí bueno Tengo que decir Más al respecto Para Siguiendo la observación De Osmar Que Aquí bueno Tendrá que seguir Usando la estructura De variedad Sabemos que Se puede aproximar Mediante un espacio tangente Lo que voy a hacer ahorita Es introducir el espacio tangente Ok Y el álgebra Y todo esto Entonces Usando la estructura Así que aquí Cámbienle de variedad Podemos aproximar Cualquier variedad suave Por su espacio tangente Ojo que tiene que ser suave Ok Porque si agarran un cubo Bueno las aristas Tienen problemas Si es una variedad topológica Pero no es una variedad Diferencial Ahora Desafortunadamente El espacio tangente No es algebrácticamente Interesante A lo más Que podemos aspirar Con un espacio tangente En general Es que sea un grupo Aveliano con suma Un grupo Aveliano Y el producto Está dado por la suma Entonces Un espacio vectorial Un poco más interesante Es un álgebra Es decir Que es un espacio vectorial Y que además Tiene un producto Bueno Entonces vamos a intentar Buscar esta Esta álgebra En el grupo Ok Queremos que este Que el producto Del álgebra De alguna manera Abstraiga las propiedades Del producto del grupo Ok Y para eso Vamos a ver Que no todo espacio tangente Va a ser estable Respecto al producto Que definimos en el grupo Ok Lo que queremos Es describir Aspectos locales Del grupo Ok Entonces Si queremos Describir Al grupo No solo basta Describir su estructura Diferencial Sino que también Tenemos que escribir Su estructura algebraica Entonces Por ejemplo Si toman S1 Ok Y se toman Dos puntitos acá Toman a pi Y a pi medios Más epsilon Si bien Como variedad Cada uno Tiene su espacio tangente Cuando usamos La operación del grupo Vemos que La localidad No se preserva ¿No? ¿Por qué? Porque si tomamos El producto De elementos Cercanos En este caso Pi medios Y pi medios Más epsilon Lo que nos va a dar Es algo de Los multiplicamos acá Y nos da E a la ip Más epsilon Es decir Nos da un elemento Hasta acá Ok Entonces Preservó La estructura diferencial Porque aquí también Puedo definir Un espacio tangente Pero sin embargo No es como Un buen Un buen punto Para poder Expresar La riqueza algebraica De este grupo Ok La respuesta Es Buscar un Punto En el grupo En el cual Si multiplicamos Por Si hacemos Usando la operación Del grupo Multiplicamos Para obtener Debamos obtener Elementos Más cercanos A él Ok Que mejor ejemplo Que el neutro Porque sabemos Que el neutro No cambia nada Y de hecho Aquí lo vemos Para este Grupo Si tenemos E a la i Nos tomamos El neutro Que en este caso El cero Y agarramos Un elemento Cerquita de ahí Vemos que Al final Lo que nos queda Es Algo cerquita Cerquita del cero Entonces Vamos a definir El álgebra Aunque todavía no he mostrado Que es un álgebra Vamos a definir El álgebra de G Como el espacio tangente En el neutro Ok Y el producto En esta álgebra Va a estar Definido Por una Forma alternante Bilineal Que se le llama Corchettelli Y lo único Que vamos a pedir A este Corchettelli Bueno Esto ya Implica Que sea Antisimétrico Xablineal Que satisfaga También La identidad Jacobin Que puse acá Ok Esto es para Para todo A, B y C En el álgebra Ok ¿Preguntas hasta ahorita? Déjeme checar las redes A ver como se ve Ok Creo que todo está bien Ok Entonces Lo que vemos Es que Todo el grupo de Li Ah bueno Esto no lo vemos Pero esto es un hecho Todo el grupo de Li Tiene asociado Un álgebra de Li Que está dada Por el espacio tangente De la identidad Pero El El regreso Tiene truco Ok En dimensión finita Si existe un grupo Con cubriente Con cubriente Finita El caso más 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 sencillo Que lo vamos a ver Después Es el de SO3 O3 Y SU2 Tienen la misma álgebra Son isomorfos Como álgebras Perdón 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 Aquí es 2 Pero sin embargo El grupo que Se le puede Asignar a estos Es el SU2 Aquí no se ve Pero esto es minúscula Usualmente Las álgebras Se notan con minúsculas No se hace más pequeño Su2 Ok Y bueno Pueden ver Que SU2 Es una doble cubierta De De SO3 Y Bueno Eso más o menos Lo mencionaba Diego ayer Con Con los espinores Ok Que hay que dar Dos vueltas En un espinor Para obtener Una De SO3 Una rotación Y así Ok Y en dimensión infinita Hay tanto ejemplos Como contra ejemplos De De ambos casos ¿No? Donde pueden tener Un grupo Y su álgebra Y pueden recuperar El grupo Desde el álgebra Pero son muy complicados Esto Los grupos De dimensión infinita Se ocupan En una cantidad Tienen aplicación En todo En fluidos Sistemas integrables Como mencioné Hace rato Gravedad cuántica También es muy Muy utilizado En teoría de cuerdas En fin Por ejemplo Los grupos De difeomorfismo Son de dimensión infinita Ok Ahora Vamos a ver Cómo Podemos construir Un álgebra A partir de un grupo Y vamos a hacer el caso De S1 Aquí S1 Lo podemos Denotar De dos maneras Uno es Con Con los Complejos Unitarios Como vimos Al inicio O como Matrices de rotación Matrices de rotación Del plano Ok Aquí No ocupamos complejos Aquí sí Pero bueno O sea Pueden ocupar Las dos versiones Y lo vamos a hacer Para las dos Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la receta? Sabemos Que 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 un espacio tangente Se puede formar Con todos Los Que el espacio tangente Por definición Incluye Los vectores tangentes A las curvas Entonces Lo que tenemos que hacer Es una curva Que pase por el neutro Y es lo que hacemos aquí Entonces tenemos E a la i teta De hecho Esta misma nos sirve Como Es una curva Cuando t Si quieren Varianlo de menos uno a uno No hay que ir muy lejos Pero Bueno Este intervalo funciona Porque Cuando pongo T igual a cero Voy al neutro Entonces Esta es una curva Suave Que pasa por el neutro Entonces Tomo tal cual La derivada Y la evalúo En t igual a cero Eso me va A garantizar Que este vector Tangente Sea tangente A ese uno Pero En La identidad Ok Entonces saco La derivada de esto Y Bueno Me da I a la i A la i t Cuando evalúo T igual a cero Obtengo que es i Ok Entonces Ti Bueno Es un número Pero Visto como espacio vectorial De dimensión uno Es un vector tangente Ok Y bueno Visualizado Aquí está Si bien Aquí estamos En los complejos Todo Aquí tengo El vector Y Como si quieren Aquí lo pongo Aquí Como i Voy a colorearlo Escojo negro Para colorearlo Este de acá Es el vector i Ok Entonces Puedo generar Todo el espacio vectorial Simplemente Multiplicando Por un Por un escalar Este vector Es decir Obtengo I veces Ir No O sea El El álgebra De Voy a escribir Aquí abajito Claro No dije No dije Que grupo Era este Este también Se le nota Como Aquí lo puse Como conjunto Pero este es Su1 O U1 Es igual Es el mismo grupo Que son Matrices Aquí lo pueden ver Como matrices Complejas De 1 por 1 Con determinante 1 Así que Levanta a decir Complejos unitarios Y claro También esto Y esto es Su2 Que son Matrices De 2 por 2 Con determinante 1 Aquí pueden ver Que este tiene Determinante 1 Bueno Aquí Como no que tengo Este simbolito Ok Entonces Muy bien Ok Entonces Ya tengo El álgebra De U1 Entonces Aquí pongo Letra chiquitita U1 Es igual a I por R Ahora La forma matricial Es decir De SO2 Igual Tomo una curva Que Cuando yo hago T igual a 0 Me da El neutro Si pongo aquí T igual a 0 Coseno de 0 Es 1 1 Seno de 0 Es 0 Entonces tengo 1 1 0 Y 0 Entonces En realidad Es el neutro Entonces Tengo mi curva De matrices Saco su derivada Coseno menos seno Evalúo en T igual a 0 Este ya es el vector Y Esto bueno Es una Es un campo vectorial Pero cuando yo evalúo En T igual a 0 Me da un vector Y este es el vector Que genera Todo el El álgebra De SO2 Lo que vamos a ver aquí Es Algo interesante Que si yo tomo Esta matricita Y la multiplico Por ella misma Que es como decir J cuadrado Me da menos La identidad Ok Y bueno Que sorpresa Que se comporte Igual como este Como este I Solo que aquí Lo tengo en matriz Ok Ahora Vamos a ver un caso Un poco más Más general El caso de UN UN son Matrices De entradas complejas De N por N Tal que U Con su transpuesta Conjugada Es igual a 1 Entonces Como dije Anteriormente Tomamos una curva Que pasa por la identidad Aquí bueno Es una curva Igual de matrices Y Que pase por la identidad Significa que cuando yo Aquí le ponga T igual a 0 Me da 1 Y que satisfaga esto Ok Esto es para todo T Esto lo tengo que cumplir Para todo T Ok Entonces Ahora voy a tomar La derivada De esta condición Que me define Que me define El grupo Y cuando yo derivo De este lado Me da 0 Entonces Lo que tenga acá Lo voy a igualar a 0 Ok Entonces Aquí aplica Leibniz Y voy a usar Que La derivada De T De la transpuesta Es igual a O sea que puedo intercambiar La derivada De la transpuesta Pero al final Si lo Esta derivada Si les da algo de miedo No le teman Solo hay que hacer La entrada De entrada Ok Y además Esta T es real Así que Todavía más sencilla Y Ok Entonces Voy a anotar Como por punto A DT De U Entonces aquí tengo U transpuesta Punto Por U Más U transpuesta Por U Punto Ok Leibniz Y cuando aplico La condición Que T igual a 0 Me da la identidad Esto se me hace La identidad Esto se me hace La identidad Y aquí me faltó Un punto Y obtengo esto Ok Es decir Que El 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 álgebra Que voy a denotar Como Un chiquito Van a ser matrices De 2 por 2 Con entradas Son complejos Tal que sean Antiermitianos Ok Aquí fíjense Que aquí Puedo tener el 0 Y de hecho Lo debo de tener Porque si no No sería un espacio vectorial Entonces el 0 Es un elemento De U N Ok Entonces vamos a Demostrar Vamos a finalizar Demostrando Esta teorema La mitad Y vamos a decir Que el espacio tangente En la identidad Es cerrado Bajo el corchete El i Bueno Eso Que va a ser cerrado Bajo el corchete El i Entonces vamos a tomarnos Dos curvas Vamos a tomarnos A Y B Que van a estar en G Para todo T Y que En el 0 Van a ser la identidad Y Esto Garantiza Que A' Y B' Van a estar Voy a notar como X y Y Pero van a estar En la En el álgebra Entonces Vamos a Para poder definir El corchete El i Podemos comenzar Este también se conoce Como conmutador Ok Entonces vamos a El conmutador del álgebra Lo podemos derivar Del conmutador del grupo Entonces Tomamos el conmutador del grupo Aquí chequense Que Tengo dos parámetros S y T Ok Esta Aquí solo me interesa Ver A S Como curva Parametizada por S Pero sabemos Por los axiomas del grupo Que todo esto Todo el tiempo Está contenido en G Ok Sabemos que es una curva suave Y que cuando yo Reemplace S y T Por 0 Caigo en la identidad Ahora voy a tomar La derivada Con respecto de T De esto O sea Si quieren verlo Formalmente Esto debe ser Una superficie Es una superficie De matrices En S y T Ok Entonces aquí Lo tomo Como solo La derivada de T Es decir Que solo derivo Solo derivo a B Porque A Y A Menos 1 Dependen de S Y cuando yo evalúe En T igual a 0 Obtengo A Y Ok Y este Y es un elemento Del álgebra Vemos Que bueno Este es un elemento Del álgebra Y todo esto Acá vuelve a ser Una curva Ahora con respecto De S Pero También pasa También está En T1G Cuando yo aplico S igual a 0 Solo se para S igual a 0 Y bueno Por continuidad En la vecindad Pero O sea Esta curva puede hacer Lo que le dé la gana Pero Gracias a que tengo La condición De que Esta curva Pasa por el Esta y esta curva Pasan por el neutro Puedo garantizar Que todo Esta Esta es una nueva curva Esta nueva curva También pasa por el Por el Por el neutro Y por tanto Está en el En el álgebra Ok Entonces Cuando yo tome La derivada Ahora con respecto De S De toda esta Toda esta cosa Acá Igual Es Leibniz Tengo A punto Por Y Por A menos 1 De S Y aquí voy a usar Esta Red de la cadena Tengo Menos A S Y A menos 1 Ok Y ahora aplico La condición De que S Es 0 Para todo esto acá Y obtengo lo que quería Ok Obtengo Esto Es X Y Esto es la entidad Menos La entidad Y Por X Ok Que es justo Como definir el corchete Por tanto Está demostrado Ok Y bueno Este Esta fue una sesión Un poco más corta Que las Que las anteriores Pero Pues si quieren Podemos pararle aquí No sé si tengan Dudas Preguntas Comentarios Vamos a checar No Parece que no hay preguntas Ok Bueno Pues Nos vemos la siguiente semana La próxima Sesión Vamos a dejarla El El viernes Aunque Todavía estoy En pláticas Con Diego A ver si Él va a dar otra Antes Vale Pero Seguro nos vemos La siguiente semana Vale Bye